Música Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Cominando de serranía, unos ramitos de cestas pared Y vencamos toda la vida, que Dios te acorde en el vicio No me acuerdo en el arte, pero tenemos mucha alegría Queremos felicidad, de darte un abrazo en este orgullo Cominando de serranía, unos ramitos de cestas pared Y vencamos toda la vida, que Dios te acorde en el vicio Cominando de serranía, unos ramitos de cestas pared Cominando de serranía, unos ramitos de cestas pared Y vencamos toda la vida, que Dios te acorde en el vicio Cominando de serranía, unos ramitos de cestas pared 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es el marido del Chile! ¡Me cerro a las botas! ¡Poco en la madralla! ¡Gracias! Porque realmente nos diga Pausamos el arco Causamos el alboroto, porque la mente me auxilia, porque la mente me auxilia, porque la mente me auxilia, causamos el aborto, causamos el adoto. Y que la presión me fría, porque pereza el remoto, que me vaya que os venía, para resolver azotos. ¡Vamos! 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 ¡Solerencia Huasteca, venga! ¡Puro Tamaulipas, un señor! Aquí por este recinto, aquí por este recinto, alegramos el ambiente, alegramos el ambiente. Aquí por este recinto, aquí por este recinto, alegramos el ambiente, alegramos el ambiente. Aquí por este recinto, recosamos el ambiente, de cumple 75, pero se viene adelante 20. ¡Vamos! 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 Música Música Ahí quedó este temita con pasos improvisados para la gran familia Gracias por ese sincero aplauso, continuamos Más música para ustedes Música 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 Música